Hola y bienvenidos a esta presentación entendiendo los parámetros S. En esta breve presentación explicaremos qué son los parámetros S y cómo se utilizan para medir redes. Empecemos explicando lo que entendemos por red. En el mundo de la radiofrecuencia, una red es un dispositivo que tiene uno o más puertos, cada uno de los cuales puede atravesar, absorber y o reflejar la energía de radiofrecuencia. Un ejemplo de una red de un puerto sería una antena o una carga ficticia. Las redes de dos puertos pueden ser los filtros o amplificadores y una red de tres puertos puede ser un dispositivo como un acoplador direccional o mezclador. Las redes de uno, dos y tres puertos son las más comunes, pero también existen redes con mayor número de puertos. Podemos analizar estos dispositivos o redes inyectando energía de radiofrecuencia en un puerto dado y midiendo el nivel de energía de radiofrecuencia que aparece en ese mismo puerto, es decir, la potencia reflejada y en el caso de dispositivos multipuertos, la potencia en otros puertos. Excepto en algunos casos muy especiales, por lo general solo se inyecta una señal en un puerto a la vez. Y en la mayoría de los casos, nuestra red exhibirá un comportamiento específico de frecuencia, por lo que las mediciones normalmente se realizan en un rango de frecuencias. En la mayoría de los casos, las redes se analizan utilizando instrumentos llamados analizadores vectoriales de redes, BNA. Una de las formas de representar estas cantidades es a través de los parámetros S. La S significa dispersión, ya que estamos midiendo cuánta radiofrecuencia se dispersa desde y hacia adelante de los distintos puertos. Los parámetros S se nombran utilizando la letra mayúscula S, seguida de un par de subíndices. El primer subíndice es el puerto donde emerge la señal y el segundo subíndice es el puerto donde ingresa la misma. Por ejemplo, si medimos la cantidad de energía que pasa a través de una red de dos puertos, esta cantidad se denominaría S21. La cantidad de energía reflejada en el puerto 1 se denominaría S11. Daremos una definición más completa de los parámetros S para una red de dos puertos. Una red de dos puertos tendrá cuatro parámetros S, S11, S21, S12 y S22. S11 es la cantidad de potencia incidente que refleja el puerto de entrada o de reenvío. S21 es la cantidad de potencia que atraviesa desde el puerto de entrada al de salida y S12 es la cantidad de potencia que atraviesa en la dirección opuesta. El último parámetro S, S22, es la potencia reflejada vista desde el puerto de salida. Estos parámetros S se pueden definir como relaciones matemáticas de las potencias medidas en cada puerto. Hay información útil que debes saber sobre los parámetros S. En primer lugar, los parámetros S generalmente se representan en forma de matrices cuadradas, n por n, donde n es el número de puertos, por ejemplo, un puerto, dos puertos y tres puertos. También es importante recordar que los parámetros S son valores complejos que constan de una magnitud y una fase. Los coeficientes de reflexión, como S11 o S22, a menudo se trazan en un gráfico especial llamado carta de Smith. Una de las principales ventajas de usar parámetros S es que los parámetros S de dispositivos individuales se pueden conectar en cascada para predecir el rendimiento general de un sistema. Aunque los parámetros S son casi universalmente conocidos entre los ingenieros de RF, también hay términos más comunes para algunos parámetros S. Los coeficientes de reflexión S11 y S22 describen la adaptación de impedancia para la entrada y la salida respectivamente. Esto generalmente se cuantifica en términos de pérdida de retorno o relación de onda estacionaria de tensión. Consulte la presentación. Entendiendo la ROE y la pérdida de retorno, si desea obtener más información sobre estas mediciones. Para los coeficientes de transmisión S21, corresponde a la cantidad de ganancia o pérdida entre los puertos de entrada y salida. S12 es una medida de aislamiento inverso o cuánta potencia fluye en sentido inverso a través de un dispositivo. Por ejemplo, un amplificador debe tener ganancia en la dirección hacia adelante, es decir, un valor positivo de S21, pero idealmente cero potencia que fluya desde la salida del amplificador, de regreso a la entrada del mismo. Terminemos con un resumen. Una red es un dispositivo de uno o más puertos, y cada uno de estos puertos puede reflejar, atravesar y o absorber energía de radiofrecuencia. Medimos las redes inyectando energía en uno de estos puertos y midiendo simultáneamente la potencia que aparece en ese puerto y en los otros puertos. La forma estándar de representar estas mediciones es con los parámetros S, escrito en la forma S sub XI, donde X es el puerto de salida e I, es el puerto de entrada. Tenga en cuenta que los parámetros S son valores complejos que suelen cambiar con la frecuencia. Aunque el uso de parámetros S está muy extendido en la industria, los parámetros S de dos puertos o un puerto también tienen nombres como ganancia o pérdida de retorno. El analizador vectorial de redes es el instrumento utilizado para medir los parámetros S. Con esto concluye nuestra presentación Entendiendo los parámetros S. Gracias por mirar.